Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 317. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Hacemos el programa como siempre desde el estudio Lightroom, un estudio de alquiler en Barcelona, del cual soy dueño, Fran, y Pera Larregula es fotógrafo y formador, fotógrafo de moda de publicidad y formador. Y queríamos antes de nada, como siempre, presentaros en nuestra plataforma de cursos online, aprenderfotografía.online.cursos, donde tenéis a vuestra disposición, pues cuando escuchéis esto, 18-19 cursos. Pues para aprender fotografía, los últimos que hemos lanzado son el de una sesión real de fotografía aquí en el estudio con Anabel, que bueno, cuando queráis podáis seguir poniendo los comentarios a la palabra Anabel para saber que nos escucháis en cada programa, que vuelve a haber un montón de ellos. Bueno, además, se están filtrando las fotos del curso porque Anabel las está subiendo todas. Sí, sí. Y ese es uno, y luego el siguiente curso es el del retoque de esa sesión, y bueno, iremos subiendo bastante. Bueno, deciros que es algo que siempre se me queda ahí como medio en el tintero, que hasta la fecha, todos los cursos que estamos haciendo son cursos bastante sencillos, son para aprender, no son técnicas complejas. En el primero que vais a ver alguna técnica quizá un poco más compleja es en este, en el de edición, porque la idea es que veáis diferentes técnicas para resultados similares, y hay unas más fáciles y otras más difíciles, es simplemente que os quedéis con la que más os gusta, incluso retocaré una foto para que lo sepáis. Una de las fotos que se retocan, se retoca incluso usando un filtro de estos comerciales, para que lo veáis, para que veáis cómo funciona, y os explico los pros y los contras de utilizar este tipo de situaciones. Veremos, por ejemplo, trabajar desde la forma más profesional, que es sobre todo en Dutch & Born, luego veremos una forma que denostan la mayoría de retocadores, que es separación de frecuencias, ahí también lo veréis, veremos cómo usar, por ejemplo, el parches, hay parches, perdón, plugins, y un plugin en concreto, que está bastante bien dentro de lo que cabe, para el que no tiene ni tiempo ni ganas de meterse en técnicas complejas, y luego veremos un poquito de colorimetría, y un poquito de retoque un poco más avanzado, bueno, básicamente es lo que hago yo en mis fotos, así os haréis una idea de las diferentes opciones que hay. Y también abrimos un poco la puerta ahí, a luego explicar estas técnicas, cursos completos de una de estas técnicas, por ejemplo, o de un conjunto de varias técnicas. Y también os lanzo como pregunta, de cara a próximos cursos de edición de fotografía, pues esto, hacer cursos en que cada capítulo es una técnica, y pues hacer grupos de 10, de nivel similar. A ver qué os parece. O sea, que comentarios... Fuera de micro. Y luego, también, por ejemplo, pues cuando veáis el curso de la sesión con Anabel, pues si ese formato os gusta, pues empezaremos a planificar otros. Lo que sí que os queremos pedir a todos es que lancéis, oye, me gustaría un curso de este tema, y ya está, me lo lancéis. Muy bien, Pera. Pues dicho eso, vamos con unas cuantas preguntas que tenemos aquí acumuladas. Lo primero es un comentario con Frade, nos dice, Anabel Forever, muy interesante ver cómo trabajan los maestros de principio a fin del proceso. Sí, y eso creemos que es interesante ver la sesión entera, y luego el retoque y todo eso. Os lo he dicho varias veces, es una sesión pensada para la modelo, es un tipo de fotos que la modelo quería tener, y no es una sesión compleja, estamos intentando gestionar, hacer lo que sería una sesión de moda de verdad. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? El problema es que el cliente tiene que estar de acuerdo, entonces para hacer ese tipo de sesiones, y si no hay que simularla. Pero si os gusta esa idea, adelantaremos más sobre lo que son sesiones y grabadas así. Sí, sí. Muy bien, y José María nos dice, os he dado un like y además comentario, por varias razones. Uno, por responder a mi pregunta acerca del 1635. Qué menos que sea agradecido. Gracias a ti, José María. Pero es que para eso estamos. Encima si os pedimos que hagáis preguntas, y luego no contestamos sería un poco género. Segundo, porque sois cojonudos. Buenas razones. Tercero, porque, que menos que sea, perdón, tercero, porque aunque me enganché tarde a vuestro tren, en el programa 240 aproximadamente, ya llevo desde el 1 hasta el 100, y estoy aprendiendo un montón de conceptos y razonamientos fotográficos. Seguida así. Gracias. Gracias a ti por seguirnos. Sí, gracias a ti. La verdad es que nosotros nos hinchamos mucho cuando os engancháis, o sea, y que encima nos pongáis ese comentario todavía más. La verdad es que sí. Muchas gracias, José María, y nada, que los disfrutes. Y ahí tienes ahí también los cursos online y todo eso, pero vamos, que estos podcasts ya sabéis que son totalmente gratuitos y para disfrutarlos. Dani Saje nos dice, buenas, aquí en iVox, no sé por qué está duplicado el 312. Pues te lo explico. En iVox de vez en cuando me hace tonterías, pero el otro día fue que al subir el archivo por FTP se quedó cortado. Entonces se escuchaba hasta la mitad del programa. Tuve que subirlo de nuevo y en iTunes es un feed, o sea, esto lo explicará mejor tú, pero en principio es una línea de comandos o de instrucciones de las cuales tira iTunes y ya está. Y entonces va al servidor nuestro, que es nuestra página web. Pero en iVox aloja directamente el audio, o sea, arranca el audio, digamos, o lo descarga el audio y lo mete en su servidor. Y entonces estaba mal. Al subir el nuevo, yo le doy a reemplazar siempre, pero no te hace ni puto caso. No, hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Y a mí no se me veía como duplicado. Eso ya nos pasó una vez. Efectivamente. Y luego a los dos días sale como duplicado. Y cosas así, las que quieras. Nos ha pasado de todo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces la explicación es esa. Dicho eso... Por eso abrimos también el canal de subirlos a YouTube. Sí. Y es porque al final... Sí, también los tenéis por cierto, es verdad. Hay una alternativa a escucharlos, que además estamos a punto ya de que queden parejos. Quedará un mesecito o dos. Pensaba que nos íbamos a acercar antes, pero quedará un mesecito. No, claro, porque ahora vamos a otro ritmo. Estamos en los dos, porque eran tres programas y tal. Yo lo calculé, pero se ve un poco malo en mates y pensaba que ya nos alcanzábamos, pero no, quedará un par de meses. Estamos en los programas del verano ahora. Danse, Adam, Adams y todo esto. Y bueno, sí que es verdad que en YouTube cuesta un montón que la gente se los vea, pero ya hay unas 100 visualizaciones por programa. A lo tonto. Por cada uno, con lo cual... Yo además también estábamos pendientes de ver que no hemos podido el tema de Spotty, la sección de podcast de Spotty, porque Spotty cada vez lo tiene más gente. Sí, sí, sí. Yo soy muy fan de Spotty. O sea, yo si los podcasts están en Spotty, seguro que te puedes hacer una lista y vas seguidos, no como iVox, que salta al que le da la gana, al que cree que no has leído. De hecho, no está hecho porque tienen una serie de peticiones. Lo hace invertido. Lo hace invertido. Por defecto, no. Por defecto, se sabe el primero. No, 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 no. Por defecto, va hacia atrás. Igual, igual que en iVox. estás en el 300 y se va al 299 en vez de hacerlo al revés. O sea, hace unas cosas un poco raras en la app de Android al menos. Bueno, nos sigue diciendo Dani Saje, dice, empecé a escucharlos en el número 300 y esto de ya dos aguas entre los nuevos y entre los viejos. Bueno, pues tú eres de los que notará el cambio. ya he escuchado del 1 al 120 y contando que me han ayudado a mejorar poco a poco mis fotos. Pero me queda mucho. Gracias por compartir este podcast. Pregunta que tengo. Tengo una Nikon de 3300 con el Pipsa Papeles VR. No entiendo para qué tiene estabilizador. Y un Teletamron 18200 estabilizado. Estoy viviendo entre Canarias e Islandia, que es desde donde les escribo. ¿Qué me recomiendan para ampliar la familia? ¿Saco fotos a paisajes, fauna, algún aurora boreal, algo de retrato, etcétera? Todavía estoy viendo qué es lo que me gusta. Creo que un flash de zapata y algún objetivo me vendrían bien. ¿Cuál recomiendan? Ya que Pera dice que el del 35 o el 50 o también el 100. Pero el problema es que aquí en Islandia dar un paso hacia adelante o hacia detrás es caerte por un barranco de 200 metros a una cascada. O que la oveja o el caballo salgan corriendo. Un saludo y sigan así. Tú mismo te lo estás diciendo. Posdata, si se vienen a Islandia les enseño la península donde vivo. Madre mía, ya nos encantaría. Sí, sí. Además, yo tengo ganas de ver el... Pues mira, tú mismo lo estás diciendo. Cuando dices que te caes o que lo que sea, si el caballo sale corriendo necesitas una focal larga. Ya está, te puedes acercar. Si quieres hacer ese tipo de fotos pues te tienes que poner una focal larga. Sí, a ver, yo lo que te diría es que ya de entrada te iría muy bien si tener una focal fija para acostumbrarte a hacer fotos y a buscar el encuadre. Pero como todavía no tienes claro qué hacer y veo que quieres hacer fotos de todo tipo, otra es uno de los telezooms más interesantes que existen en todos los fabricantes que es el 70-200. Un 70-200-2.8 eso sí, un objetivo luminoso porque tú estás... Los días en Islandia son muy cortos y la luz baja muy rápido entonces cuanto más luminoso sea menos vas a tirar de ISO sobre todo si quieres hacer este tipo de cosas. Eso sería una opción, una opción interesante. O sea, yo cuando digo que para aprender es mejor las focales fijas es porque os obliga a buscar el encuadre moviéndose. En tu caso mejor que no te muevas así que bueno, pues puedes tirar de un zoom, un telezoom un 70-200 es fantástico para casi todo. Además tienes una cámara con recorte con lo que vas a tener más. Vas a tener más y vas a estar en 140 muy rápido. Entonces ahí tienes otro juego, ¿no? O sea, estarás en 100 300 ¿no? Más o menos. Bueno, por ahí algo así. Así que tienes un rango focal que puede ser interesante. Estos objetivos tan luminosos que son estos telezoom tan luminosos no suelen tener ninguno porque suelen ser gamas un poco más caras. No son las gamas de iniciación. No hay este objetivo para iniciación. Son un poco más caros o algo más caros sobre todo los que además son estabilizados. Pero tienen muy pocas aberraciones comparativamente con el 75-300 por ejemplo que es un modelo típico en todas las fabricantes que suele ser más estándar, más básico. Esto sería una opción que no deberías descartar. Lo de un paso adelante y un paso atrás casi siempre es un paso adelante. No es un paso atrás. Casi siempre es acercarse. Recordar que si quieres hacer buenas fotos si no las haces buenas es que no estás lo suficientemente cerca y la frase no es mía. Así que casi siempre es acercarse y acercarse es difícil que te caigas porque lo ves hacia donde caminas. Salvo con el caballo que se irá. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien y nada, muchísimas gracias. Nos ha dado mucha ilusión que nos escribáis todos pero bueno, la verdad es que te hace gracia cuando dices de Islandia o Noruega que nos decía el otro compañero. Bueno, tenemos un usuario que vive en París y claro, antes me ha hecho una pregunta de Photoshop y me ha enviado la captura en francés y digo, bueno, pues, menos mal que esa pantalla la conozco muy bien y sé que no es la opción que estabas cogiendo. Muy bien, y Joaquín Manuel nos dice, deberíais hacer un podcast especial de historia de la informática siendo peor parte de la historia y de los inicios en nuestro país más todavía. Sé que es muy friki pero seguro que más de uno de los que os seguimos nos encantaría. Felicidades por los 300 aunque sea con retraso pero voy por ese todavía. Me quedan 10 para ponerme al día. Ahora te quedan 15. Si es que no, bueno, ya habrás 5 más, claro. O sea que nada, pero el programa especial de la historia de la fotografía. ¿Historia de la fotografía? De la fotografía, no, la historia de la informática. Ah, ¿por? Pues por, sí, sí, porque te la has perdido. Porque formabas parte, coño, de la historia de la informática, de los inicios. Pero antes lo he explicado en Telegram. Si yo tengo Mac porque no quiero ya saber nada de ese mundo. De hecho, cuando nos dice que más de un oyente o más de uno de los que escuchan el programa seguro que nos encantaría es porque creo que hay un alto porcentaje de gente informática. Pero os diré otra cosa. Sí, pero... Hay un alto porcentaje de informáticas en todos los sectores de... Porque estáis escuchando al final son gente que tienen inquietudes y es otro tipo de público. A ver, los informáticos en general, informática, todos los que hemos salido de estas ingenierías o telecos, informática y tal, somos cacharristas. O sea, nos encantan los chismes. O sea, no caemos en la fotografía, si no caemos en la fotografía, caemos en otra cosa que sean cacharros. Yo creo que por cacharros he pasado por todos porque he hecho aeromodelismo, he hecho radiofrecuencia, pues es que no sé, yo he tenido muchísimos hobbies. Sí, no, se me ha pasado. Pero todos estaban asociados a un cacharro. O sea, todos. Es casi imposible. ¿Sabes? Algo en lo que... Quieras o no, algo le puedes meter mano, ¿no? Sí, sí. Porque en radiofrecuencia te compras aparatos para portadoras. O sea, al final, te metes en todo. No sé, lo que pasa es que una de las ventajas que tienes es que estos mercados cambian muy rápido. Y las cámaras, por ejemplo, la parte de informática que tienen no es en la cámara porque en la cámara al final vas por menús y pones las opciones que hay y ya está. Y el problema no es ese casi nunca. El problema es tener como afición la lectura del manual que no es una mala afición. No, no lo es, pero bueno. Pero que no le gusta a nadie y menos a los informáticos que la mayoría de informáticos suelen funcionar por instinto. Yo creo que lo he explicado aquí en el podcast y si no, pues lo vuelvo a explicar porque... La mayoría de catarristas en general. Lo primero que hice trae a mis padres a casa o mi padre a casa el Comodoro 64 me parece que fue o un ordenador similar. No, sí, diría que sí. Hostia, no me acuerdo. No, 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 era ya uno, era un PC ya. Lo trae, libro de instrucciones, todo en inglés. Libro de instrucciones que no era, era secuencia de comandos. Sí, exacto. Los comandos, ponerlo en marcha. Uno detrás de otro, los comandos. No sé si 10 minutos el ordenador o 15 minutos o una hora y media porque llegué a la F y le puse format C dos puntos a tomar por culo el ordenador. Ah, claro. Claro, no entendía nada de lo que estaba haciendo y iba metiendo comandos. Lo que quería decir es que no nos gusta leer el manual de instrucciones, yo no soy informático pero me gustan los cacharros porque pretendes investigarlo tú y hacerlo tú pero claro, cuando no sabes lo que estás haciendo pues te pasan esas cosas. No, en todo en general, o sea, si tú por ejemplo nunca has hecho aeromodelismo y te pones a montar pues te regalan una maqueta de una Cessna y no tienes ni idea de aerodinámica pues igual te da por hacer las cosas sin seguir las instrucciones y eso no vuela. No vuela. No vuela de ninguna de las maneras. Entonces, lo máximo que consigues es pegártela. Si no tienes ni idea de cómo funcionan un poquito al menos las térmicas pues no sabes lo que te va a pasar o si va a caer en pérdida o si va a entrar en pérdida y se te va a escacharrar en el primer vuelo. Eso antes era más difícil. Ahora es muy fácil porque ahora incluso los equipos de radiocontrol llevan control precisamente por GPS. O sea, sabes dónde está. Antes tú tirabas un planeador que la gente le llamaba planeador, veleros, lo que tú quieras. Lo tirabas por la montaña de Colserola y dónde acababa ni puta idea porque como se te fuera se te iba y lo perdías de vista y no sabías dónde estaba y luego encuéntralo. A todos los que les ha gustado en algún momento el aeromodelismo el primero lo han roto el primer día. Esto es así. Todo requiere una formación. Todo. Absolutamente todo. La mayoría de gente que le gusta el cacharreo funciona por instante. Por instinto. Por instinto por comparación de un cacharro parecido. Y abrirlo con las trepas y tal. Yo igual es que soy muy raro pero yo cuando mis padres trajeron el primer vídeo a casa un VHS Itachi que iba con no tenía mando de infrarrojos iba con un cable que lo pasábamos por debajo de la alfombra para que nadie tropezara con el cable el mando a distancia. Yo lo primero que hice fue leerme el manual y te estoy hablando que yo igual tenía 11 o 12 años pero al menos saber cómo iba pues luego se lo tenía que explicar a mi padre pero a mi padre le gustan mucho los equipos pero no sabe nunca cómo van y se los apunta en una libreta las cosas que yo le digo. en vez de leerse el manual pues prefiere que le diga pues dale al botón dale entonces le hago un dibujo para que vea el botón y ese tipo de cosas. Bueno esto va como va pero hablar de historia de la informática yo ya soy mayor pero tenéis que pensar que yo además empecé muy jovencito o sea el primer ordenador que tuve tenía dos casi medio o sea que soy de los más viejos en este sentido porque la primera vez que fui a ver un ordenador iba con placas iba con tarjetas yo me acuerdo a los 16 yo ya eran 3, 8, 6 4, 8, 6 a los 15, 16, 17 años yo soy bastante anterior a que apareciera el 8088 no era el 8086 que fue el segundo el 8088 no, eso yo no lo conocí el 8088 era un equipo a 4,7 megahercios o sea ahora hablamos de gigahercios yo me acuerdo de los 200 megahercios 400 luego 800 y luego ya empezó con el no, pues eran de 4,77 y floppy es de 5,25 o de 10 pulgadas eso sí que estaban los de 10 pulgadas no eso no lo vi yo 3,5 y los 5,4 pero yo empecé y no era un espectro sino que era más antiguo sí, radio cassette directamente y entonces teníamos CPM como sistema operativo o sea habían otras cosas era otra historia el archivo los discos no eran como ahora muy bien pero pues lo vamos a dejar aquí para que tengáis unos programas cortitos estas navidades y por cierto feliz navidad a todos este va a salir que rabia va a salir el 20 el 24 o sea que feliz navidad feliz navidad estamos a lunes 24 o sea que feliz navidad fíjate bueno mira he caído estamos grabando ya sabéis la semana antes normalmente para que nos dé tiempo pues a transcribir los programas y a todo lo que solemos hacer y eso o sea que feliz navidad y próspero año nuevo a todo el mundo que os vaya muy bien este año que viene y bueno que espero espero que os haya ido bien también el año anterior bueno pues lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias como os digo siempre por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVox gracias y hasta el próximo programa hasta el próximo a ver si sacamos uno frito ¡Gracias!